El aplauso bonita, señores y señores, que bonita se escuchan a todas, hay que más queridos preparados, nosotros lo damos, nos vamos con estos grandes temas hasta el cielo para el buen amigo José Luis, gran cajero de esta bonita comparsa, y vamos a bailar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!